Hola, yo soy Connie y esto es Exprimilo. Y en el día de hoy les voy a contar sobre la nueva app de trueque argentina, Me Sirve. ¿Se quedan a ver el video? Antes de comenzar, como siempre, los invito a suscribirse al canal aquí de abajo y activar la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con el video de hoy, Me Sirve. Me Sirve es una app desarrollada por tres amigos de la localidad bonaerense de Pilar que se juntaron para desarrollar esta plataforma de intercambio de bienes. Obviamente les va a sonar Me Sirve, del meme de Messi, sobre todo ahora con todas estas noticias de Messi, porque ellos lo que buscaron es que sea una palabra fácil de identificar y fácil de recordar. Esta plataforma comenzaron a pensarla en mayo del año pasado, en plena pandemia. Más o menos para marzo de este año ya la tenían bastante terminada, pero la han lanzado hace pocos días ya y estuvo dentro del top 9 de descargas. La app está disponible tanto para Android como para iOS y en la cajita de descripción les dejo los links de descarga. Les explico a grandes rasgos cómo funciona la app. La función de esta app es intercambiar un producto por otro, al más clásico estilo trueque. Lo que hacen ustedes es subir un producto, decir por qué otra cosa la quieren cambiar o canjear y después las personas lo que hacen es ofrecerles los bienes que tienen para cambiar a ver si a uno les sirve e incluso si tienen un producto de menor valor pueden agregar dinero para compensar esa diferencia. Lo más destacable de esta app es que ellos no intervienen entre los acuerdos privados con los usuarios. La plataforma es gratuita, es decir que ustedes pueden hacer todas las publicaciones que deseen y por el momento la app se financia con la publicidad que pueden ver en el feed. Además, al ser una app de trueques, lo que facilita es que para el intercambio ustedes puedan incluso no usar ningún tipo de dinero sino otro bien que ustedes tengan. Me parece una idea genial para darle una segunda vida a esas cosas que nosotros tenemos en desuso pero que para otras personas pueden ser valiosas. Dentro de las categorías de productos pueden encontrar ropa e indumentaria, autos, camionetas, motos, artículos deportivos, de electrónica, de hogar y otros. Y además han agregado una opción de trabajos, servicios y o changas. ¿Cómo tienen que hacer para usarla? Lo primero que tienen que hacer es descargarla y una vez instalada van a poder ingresar y les va a pedir permiso para conocer la zona en la que están con geolocalización. Esto es importante porque la app les va a poder mostrar productos que estén alrededor de ustedes. Antes de poder hacer una oferta por un producto que ustedes estén buscando, lo primero que van a tener que hacer es loggearse y cargar un producto para ofrecer, como les comentaba, que es el medio del cambio de esta app de trueques. Recién al momento que ustedes van a subir un producto, les va a pedir que inicien sesión. Pueden hacerlo a través de Google, Facebook o Apple ID. Una vez que inician sesión allí, van a tener que aceptar los términos y condiciones. Una vez iniciada la sesión, van a poder cargar el producto para ofrecer. Para hacer la publicación, primero tienen que colocar el título, la categoría de las que les comenté anteriormente a las que pertenece, una descripción corta, que es la que les va a aparecer en el feed. Luego tienen una descripción más larga para poder completar. Deberán indicar la condición, si es nuevo o usado, la ubicación, dónde está el producto y debajo por qué bienes o productos ustedes quieren hacer el cambio. Obviamente también por servicios como les comenté que estaban incluidos en la app. Y al final también tienen para poder cargar en ese producto las fotos. Ahora que ya están registrados y tienen el artículo cargado, van a poder volver a ese feed que les aparece al iniciar la app, que les aparece al explorar y buscar el artículo que les interesa. Y recién ahora pueden poner me sirve. Al presionar sobre me sirve van a tener dos opciones. Pueden ofrecer el artículo que ya tienen cargado o incluso si no tienen otro cargado y ven que el valor es similar, pueden cargar un producto nuevo. La app les da la opción también de ofrecer su producto para el intercambio, además de una suma de dinero en efectivo para compensar si es que el producto que ustedes necesitan es más caro de lo que ustedes tienen para ofrecer. Antes de enviar la oferta les va a aparecer una ventana de confirmación para que ustedes puedan revisarla antes de enviarla al otro usuario. El otro usuario recibe a través de una notificación su oferta y puede aceptarla o rechazarla. Esta es una opción que me parece muy buena de la app. ¿Por qué? Porque evita que tengamos mil mensajes, mil chats abiertos de personas que tienen cosas para ofrecernos que no nos interesan. Esta es la razón principal por la que uno de los creadores dice que este es el Tinder de los bienes. Uno solamente va al chat, se pone en contacto con la otra persona si ambos están de acuerdo con la oferta realizada. Si uno rechaza la oferta que les hizo un usuario, el otro usuario puede volver a hacerla, por ejemplo, agregando una diferencia de dinero en efectivo. Una vez que uno acepta la oferta que les sirva, se les va a abrir el chat para que puedan contactarse directamente con el otro usuario para coordinar el tracker. Otras de las funciones de la app son, como les comenté, la sección explorar, que es la que aparece al principio, que es el feed con todas las opciones de los productos. Ustedes pueden filtrar por condición, por palabras clave, o pueden incluso buscar por categoría. En la sección de treques van a poder ver los enviados, aceptados y rechazados. Dentro de los aceptados es donde ustedes deben ingresar para ver el chat con la otra persona. En el apartado artículos ustedes pueden ver todos los productos que tienen publicados y agregar uno nuevo. En la sección de perfil van a poder ver sus datos personales y sus valoraciones de usuario. Y en la sección de notificaciones pueden ver el aviso cada vez que una persona les hace una oferta. ¿Le estás dando valor a los bienes que tienes en tu casa? Esta es la pregunta que nos hacen los creadores de la app. La verdad que esta app me parece una muy buena opción para conseguir eso que estamos buscando o precisando sin tener que pensar en el factor dinero. E incluso si tenemos bienes de menor valor, podamos, aunque sea, ofrecer estos con una mínima diferencia de dinero. Me gustaría que tal vez más adelante, además de aceptar el trueque, acepten también dinero como medio de pago, ya que a veces uno no tiene un bien para ofrecer, para hacer el trueque y sí le gustaría comprar algo de su área usado en buen estado o incluso deshacerse de algunas cosas que tiene en buen estado y que le vendría bien efectivo si no necesita nada a cambio. Sé que tal vez eso cambiaría un poco el esquema de la app que es de trueque, pero creo que sería una muy buena competencia para lo que ya es mercado libre y marketplace, pero fomentándolo en el área local. Díganme aquí debajo en los comentarios si ustedes tienen alguna otra plataforma, página web o app de trueque o de compra y venta para recomendar. Este fue el video de esta semana, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un me gusta, compartirlo con todas aquellas personas que pueda llegar a servirle. Si llegaron a esta parte del video y todavía no están suscriptos, no se olviden de hacerlo aquí debajo y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video. ¡Chau!